A ver Cristina, ya quiero dar las gracias a Carlos Alvarado, chica, que hizo posible todo esto, y esto es para la banda, que está aquí, porque nada nos detiene cabrones. ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Esto era! ¡Vamos a dos puntos! ¡Los pedazos no loco! ¡Hay que olvidar! ¡Puño a la derecha! ¡Puño a la izquierda! ¡Nada no se tenga! ¡Aquí nada no se tenga! ¡Nada no se tenga! ¡Nada no se tenga que nada! ¡Los que no hay nada cabrones! Torá, la fuerza de un futuro, las penas del dolor, hay que olvidar Tuya la derecha, tuya la izquierda, nada no se tenga, que nada no se tenga Todos somos Ravukin, y nada no se tiene Gracias por ver el video